Inicia la ejecución del programa Jueces de Paz y Consideración. La Administración local a través de la Casa de Justicia iniciará el proceso de convocatoria y posterior elección para cada común y corregimiento. Estamos proyectando directamente el acuerdo, el decreto mediante el cual el señor alcalde convoca a elecciones y determina unas elecciones a realizarse probablemente el último domingo del mes de agosto. El mismo acuerdo del Consejo aprobó que se elegirán dos jueces de paz en cada corredor y un juez de reconsideración. Está distribuido los corredores en el corredor norte, sur, oriente y occidente. Entonces toca determinar con la registraduría los puestos de votación donde se harán efectivo estas votaciones. Los jueces de paz no deberán contar obligatoriamente con estudios en temas de derecho. El requisito es que hayan vivido por lo menos un año aquí en la Ciudad de Paz y sus funciones serán el tema de la solución de problemas cotidianos entre sus comunidades. Ciudadanos en ejercicio y que no hayan tenido ninguna inhabilidad e incompatibilidad para ejercer este cargo. Realizan actividades en conciliaciones, en equidad. Sus fallos tienen la misma connotación de la jurisdicción ordinaria. Tránsito a cosas juzgadas y prestan mérito ejecutivo. La convocatoria se abrirá a finales de este mes. Los jueces de paz, quienes desempeñarán su labor ad honore, lo harán durante el periodo 2017-2022 y será la Casa de Justicia la encargada de brindar las herramientas necesarias para sus funciones, además de la asesoría jurídica, cuando sea el caso.